¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Muna, se me gos culés! ¿Qué tal estamos? Bueno, pues, voy a empezar este vídeo con la información que han dado algunos periodistas de renombre del Barça sobre el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. ¡Vamos a recordarlo! Ha llegado el momento, Martí. ¡Ostras! El año pasado ya dimos noticias sobre este asunto, y un lunes explicaré bastantes detalles, pero, bueno, que hay que ir rápido, si no, te pisa en la cola. ¡Eeeeh! Y, insisto, el lunes daremos más detalles, pero, os avanzo, que la gran obsesión que mantiene Joan Laporta de cara a la próxima temporada, en 2025, para incorporar al Barça, y en el club, ya es Vox Populi, y va de boca en boca, incluso se habla, incluso se habla, de la posibilidad, no se descarta, no digo que esté tomada la decisión, no se descarta la posibilidad, si el equipo de Hansi Flick va bien, de avanzar las elecciones, las elecciones, que ya sabéis que para avanzar elecciones, no lo puede hacer de forma unilateral Laporta desde su cargo, tiene que dimitir él y una parte de la Junta Directiva, y que entre una gestora y que tenga tres meses de margen para preparar los nuevos comicios, ¿vale? Pero no se descarta, es una posibilidad que no se descarta, de cara al año que viene, avanzar las elecciones, y poder luchar para tener como gran reclamo electoral, el fichaje de Erling Haaland. ¿Vale? Esto es un tema que va de boca en boca en el club, que siempre que hemos dado noticias sobre este asunto, pues la gente, supongo que se mira a unos a otros, ¿no? Porque ha pasado lo de Nico Williams, que al final no ha venido, etc. Y la gente sigue viendo, acaba de ver, que veremos muy rápido ahora también, como un avance lo que será un programa especial que haremos sobre la economía del Barça dentro de dos posesiones, ¿vale? Y a pocos días de la Asamblea, que será el fin de semana del partido contra el Sevilla en Liga. La gente ve los números que ha presentado el Barça y dice, hostia, ya te puedes plantear el fichaje de Haaland, volvado mismo. Yo os digo lo que allí se habla. Y lo que allí se habla es que el Barça necesita, sí o sí, más allá de la Minyamal, necesita un gran fichaje. Y Laporta está decidido, porque tiene buena relación con quien debe tenerla para este asunto, a intentarlo. E insisto, es Vox Populi. Posibilidad incluso de avanzar elecciones y como gran reclamo presentar la posibilidad de intentar fichar a Erling Haaland. Es la gran obsesión de Laporta. El fichaje sigue siendo la gran obsesión de Laporta. El fichaje de Erling Haaland, de cara a la próxima temporada, que sabéis que posiblemente estamos ante el último año de Pep, independientemente de lo que pase con la sanción, que le pueda caer al CITIS, que le cae la sanción. Pero estamos ante el último año de Pep. ¿Vale? El lunes, el lunes, más detallitos. ¿Qué? ¿No lo veis, no? ¿No os lo creéis? Yo, a mí, hombre, oye, una propuesta de Laporta para presentarse a unas eventuales elecciones en el próximo mes de junio, que es un escenario que no se puede descartar, con tres cosas a su favor, como es un nuevo estadio. Habrá un nuevo estadio. Yo creo que habrá una liga. Y si además te presentas con Haaland, me parece una propuesta muy sólida. O sea, yo creo que el Barça va a alcanzar en el próximo mes de enero ya por fin la famosa relación de igualdad, la famosa relación uno a uno, tan echada de menos en los últimos años. Y oye, y si hay liquidez para... Nike, es que... Pues si hay liquidez, me parecería una propuesta o una idea o una obsesión, siguiendo las palabras tuyas, muy interesante y muy positiva. Porque el Barça lo que tiene que hacer, si es que hay que ir fuera, si es que hay que ir fuera, es a cazar a estos grandes cracks. Marco, ¿veos? Yo lo veo complicado económicamente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Veo más posible esto que no fichar cuatro o cinco jugadores de medio pelo. O sea, estoy con Jordi de hay que ir a por grandes cracks, porque los otros jugadores ya los tenemos en casa. Pues bien, y esto es lo que han comentado precisamente ayer sobre el tema. Vamos a por ello. En el 5 de 2026 puede haber opción si habla de este asunto allí. Si habla de este asunto. ¿Qué os puedo decir como novedad? Como novedad os puedo decir que las relaciones entre Laporta y Pimenta ahora mismo son tan estrechas o más que las que tenía Laporta con Rayola. que las conversaciones son periódicas. Que hay mucha confianza entre las partes. Y hay fluidez. Esto suena a un tópico de narices, es lo que estoy diciendo. Correa va a fin de Ximalka. Sí, sí. Bueno, escúchame. La noticia es que Laporta cree que el Barça tiene que hacer un par de fichajes mediáticos en los dos próximos años. Incluyo aquí a Nico Williams, por el cual el interés pervive si la situación contractual de Nico se mantiene. La cláusula de 60, etc. Dos fichajes en los dos próximos años importantes para arrastrar al proyecto coincidiendo con la entrada al nuevo estadio. En el caso Haaland, que yo creo que es el nombre que está en lo más arriba de la lista, hay dos detalles que pueden marcar. Uno, vamos a ver qué sucede con Pep en el Citi. No es lo mismo que el Citi esté con Pep el año que viene y que esté sin Pep. De momento ya se ha ido chiqui. Y luego, vamos a ver qué pasa con la posible sanción al Citi. Parece que el Citi, las últimas investigaciones apuntan a que puede salvar los muebles. Ya veremos. Pero claro, si hay sanción al Citi importante, imaginaos. el escenario en el que nos metemos. Creo que el Barça está con esto. Con esto. ¿Vale? Haaland, 2025, 2026. Vamos a ver. Es la intención del club. Yo creo que Laporta lo va a intentar. Como lo intentó con Nico, que lo va a seguir intentando. La historia de Nico ya os la contamos. Bueno, hasta aquí. No hay más. Porque evidentemente ahora mismo ni es el momento ni las circunstancias del Barça. ahora hablaremos de la Asamblea pues son las que son. Solo os quiero preguntar. ¿Es creíble pensar que el Barça pueda dar un golpe de estas características en los dos próximos años, Ferran? En los dos próximos años, sí. Ahora no. Ahora la situación... O sea, tú para 2025, 2026 lo veis en chino. O sea, para la próxima temporada. No, no, no. O sea, yo creo que... Para el verano que viene. No, si me dijeran en este momento el Barça puede fichar a Haaland, no. Si me lo dicen dentro de unos meses, quizás sí. Pero, ¿Por qué? Pues porque teóricamente tiene que llegar a una renovación de contrato con Nike que dará mucho... Bueno, se acabará con el problema del Fair Play porque desde el club dicen que habrá más inversores para Bridgeport, pero bueno... Pues bien, atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial acaba de asegurar que Erling Haaland ya ha cerrado su fichaje por uno de los mejores clubes de España la próxima temporada. Erling Haaland lo tiene prácticamente todo pactado y todo cerrado con este club. Se trata de nada más y nada menos que de nuestro querido Barcelona. La misma fuente afirma que Pep Guardiola ha sido clave en convencer a Erling Haaland para elegir al FC Barcelona. Recordemos que esta va a ser la última temporada de Pep Guardiola con el Manchester City y va a entrenar a la selección inglesa a partir de la próxima campaña. Y nuestro precios Alaporta por su parte tiene la hoja de ruta diseñada para cerrar el fichaje de Erling Haaland por el Barça la próxima la próxima campaña. Estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós